Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo Y que os traigo en el vídeo de hoy, pues os voy a hacer así un programa que creo que va a ser divertido, interesante Os voy a enseñar un diorama que probablemente haya poco sobre ellos, de hecho no he llegado a ver ninguno Si no os queréis perder qué diorama se me ha ocurrido, mis minifiguras se van de fiesta Ahí os mando un aperitivo, porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer dentro vídeo? Antes de empezar con todo el contenido que tengo preparado, pues comentaros que si os gusta todo lo que es relacionado con el mundo del ego Podéis seguirme también en los shorts de Youtube Ahora vamos con la creme de la creme He creado pues una sala de fiesta para las minifiguras Que si queréis verla, pues aquí os pongo las imágenes para que las echéis un vistazo Y así si queréis que vuestras minifiguras se vayan de fiesta estas navidades, pues daros ahí unas pequeñas ideas Vamos a verlo Aquí tenéis el mini diorama que he hecho de la sala de fiestas, de las minifiguras Como veis los tonos pues han sido color negro, color rosa y azul clarito simulando como si fueran neones Es uno de los colores que a mí me gustan mucho para lo que es el color de la vida normal, social y también para la vida de los neos Ahora os voy a enseñar lo que es la parte esta de aquí, que es la que más me costó No tenía suficientes piezas negras y en el pick a prick de Leganés pues no había las piezas que yo necesitaba Entonces que pude hacer Como tenía de estas piezas que son de estas que compras en los pick a prick a montón Y que dices, no sé para qué las voy a utilizar Pero algún día llegará el momento Y ese día llego y lo que he hecho ha sido poner todas las paredes con estas piezas de botones Y pues como tenía un montón de estas, de las colecciones de las minifiguras repetidas y de la vida en general legoriana Pues lo que he hecho ha sido alicatar toda la pared, mirad Y ha quedado tal que así Y la parte del suelo, las partes que he querido un poco, porque ya sabéis que esto es como un tetris Tienes que ir acoplando un poco las piezas La pared pues la he adornado así, como haciendo un pequeño dibujo Con las piezas que tenía color dorado legoriano Vamos a poner estas que ya os las he enseñado Y mirad, la parte del DJ me encanta, me encanta Aquí veis toda la maquinaria, los vúmetros, picómetros, mesas de mezcla, las mesas de luces también Que lo hace todo, este DJ es que es muy completito, ahí lo veis Conexiones Y bueno, ahí tiene también pues su cabina Que lo utilicé esta pieza Que solía venir en Ideas, en el set de Tron Y aquí pues simulando como si fueran neones Y bueno pues rayos y cositas de estas Aquí he puesto unas escaleras con un identificativo de que como están a oscuras Que la minifigura no se pegue un batacazo ¿Vale? Por eso están esas señales de peligro, cuidado, que te pueden matar Pues aquí he querido simular también ese material que suelen tener las escaleras metálicas De lo que son los platós, de las discotecas, de paneles de resbales Y mirad aquí pues ya la parte de la cabina Estos son los altavoces que igual he utilizado estas especies de antenas de lo que hacían las ruedas de Tron Que me vienen muy bien, son fantásticas El set lo demonte Y bueno pues me sirve muchas veces para hacer este tipo de cosas Ahí he querido hacer una especie de figurilla dots Ahí las piezas estas vienen súper geniales Me parece un gran invento Con estas piezas que suelen venir en vidillo Que para eso las suelo utilizar Y aquí me he fabricado yo pues unos foquitos ¿Vale? Con sus luces Y pues sus coloricos Aquí vemos la parte del gogo De la artista ¿Ven? De la última colección que salió de minifiguras Que esta minifigura me encantó Y mirad aquí la tenéis Movible Con también estos focos Que he puesto ahí adelante Y ahí atrás Y bueno Y esta pieza de aquí que no me acuerdo donde me vino la verdad No me acuerdo donde vino Estas vienen del set de Spiderman Y de estos de Marvel Y bueno vamos para la parte refrigeria Mirad Ahí he puesto pues igual piezas ya impresas Algunas son de vidillo Otras son de la colección Bueno estas son de Batman Un set de Batman Y esta de la Lego película 2 ¿Os acordáis? Ahí Que bueno En su día hice Me hice con la pieza Porque sabía que yo esto Lo iba a utilizar algún día Hay unos asientos Para sentarte tranquilamente A tomarte un refrigerio Un refresco Un té Lo que te apetezca Aquí he puesto Criptonita de adorno ¿Vale? Como si fuera una especie de Neo Pues aquí es la parte De donde están los zumos De las bebidas ¿Eh? Y aquí pues He puesto esta minifigura Así que me parecía más Así como si tuviera tatuajes Esta famosa minifigura También de la última colección Que era de la teca Que tengo dos repetidas Una para guardarme Y otra para hacer Mongadas como esta Y esa minifigura Es de vidillo Que la he customizado yo Le he cambiado la peluca Y le he puesto La peluca de Alicia En el país de las maravillas Como veréis Es una minifigura Que también me gusta mucho Y mirad He puesto esta parte de aquí Con estos refrigerios Vamos a poner aquí Al artista que está cantando Y aquí tengo A la policía Para que no se pase nadie ¿Vale? Está todo muy controlado Y muy vigilado Vamos a ver Cómo he hecho La parte de afuera Todo esto lo he hecho Con las piezas que yo tenía ¿Vale? No tenía mucha variedad Pero con lo que tenía Pues lo que he ido construyendo No la he hecho entera Pues porque bueno Quería mostrarla Y si hago todas las paredes Pues no las puedo mostrar Cómodamente Pero esta es La parte de afuera Que la verdad es que Me ha gustado Como me ha quedado Estas son las típicas piezas Que compras también En el pick-up-brick Que no sabes para qué Las vas a utilizar Pero las utilizas luego Para lo primero que se ocurre Y lo que voy a hacer Ahora es colocarla Unas lucecitas De estas caras Que estamos en navidades Y las venden muy fácilmente En cualquier lugar Las voy a poner las luces Y vamos a ver Cómo queda Esta salita de fiesta De minifiguras Que me ha gustado mucho Construirla Porque me he tenido Que ingeniar mucho De cómo hacía las paredes Que al final lo conseguí Me ha gustado muchísimo Así que vamos a poner Las lucecitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!